Yo me tomo las pastas, lo que pasa es que a veces se me olviden porque tengo mucha cosa en la cabeza. En este video hablaremos de María Clara no quiere tener hijos de Carlos. Pues bien, como ya hemos visto María Clara está teniendo síntomas de mujer embarazada y en el capítulo 64 está sufriendo por la posibilidad de tener un hijo y esta vez con Carlos. Ella sabe que Carlos es un mal partido. Parece que no le gusta mucho la idea de que eso pueda suceder y lo expresó en varias ocasiones. En el capítulo 64 María Clara habla con su hija Valentina sobre los síntomas que está sintiendo. Valentina le dice que le avise a Carlos, pero María Clara se niega rotundamente y no quiere contarle nada a Carlos hasta que esté completamente segura, según ella. Pero llegó un momento que la idea de tener un hijo con Carlos la aterra tanto que se puso a llorar de lo horrible que puede ser estar embarazada. María Clara dice que no se imagina con un niño ahora y menos cómo está la situación. Me atirió a pensar que puedo estar en embarazo. Y si sé, ¿qué pasa? Yo no me imagino con un niño ahora a estas alturas. Y en conversación con Álvaro también manifestó su descontento al estar embarazada. Le cuenta a Álvaro que lo dañaría todo en su relación con sus hijos. Profesionalmente le dañaría su carrera en el momento en que más lo necesita el hospital. En pocas palabras, María Clara no quiere tener hijos de Carlos, aunque con Carlos quedaron de formar una familia juntos. Maravilla, ¿y mis hijos? Yo en estas, en este momento, a estas alturas de la vida, con un bebé, no dañaría todo. Ahora a opinar. Yo creo que en la vida real una mujer con esa zozobra o curiosidad no va a esperar de un día para otro y más para salir de la curiosidad como si lo hace María Clara en este capítulo al no quererse hacer la prueba de embarazo lo más pronto posible. Yo creo que para una mujer entre más pronto salga de la curiosidad, mejor. En el caso de María Clara esa noche yo creo que una mujer en la vida real no hubiera ni podido dormir. Yo pienso que una mujer en la situación de María Clara, si realmente lo que menos le interesa es quedar embarazada, pues lógicamente es cuando más se debe cuidar. Y según en ese capítulo se le olvidó varias veces tomarse las pastillas de planificar. Ella tiene novio y obviamente están sexualmente activos. Y el embarazo siempre es una posibilidad que con cualquier descuido aumenta las posibilidades de quedar esperando y esa excusa que el trabajo que no sé qué le hizo olvidar las pastas, pues yo creo que ya es suficientemente grandecita para saber lo que un descuido de eso significa y el riesgo que corre. Gracias por tu visita. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.